Me quieres arrancar, mujer, me estás haciendo agonizar Vienes a fingir, concha a tu madre y sal de atrás Y va muriendo, mi esperanza, no queda nada, se acuerda miedo Y no me importa, más vas a cambiar Me quieres arrancar la fe, me estás haciendo agonizar Vienes a fingir, concha a tu madre y sal de atrás Mientras pude comprender, me buscaba sentir Ya nací, decidí confiar en ti Y me apagó, mi esperanza, no queda nada, se pone miedo Y no me importa, porque jamás vas a cambiar Y no me importa, más 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 vas a cambiar